Pero este era un caso perdido. Creía firmemente en el equilibrio presupuestario, en la paridad con el oro y el libre comercio. Es decir, en todas las virtudes conservadoras puritanas que debían seguirse, según él, para salir del bache y volver a la prosperidad. Por tanto, Keynes no tuvo ninguna influencia entre 1929 y 1931. En el momento en el que el mundo se hundía y estaba necesitado de nuevas ideas en todo Occidente, el poder estaba en mano de gobiernos conservadores. Ya fueran de izquierdas o de derechas, no había diferencia. Por supuesto, las pequeñas economías exportadoras de América Latina, muy dependientes de sus clientes del norte, se vieron afectadas de lleno. ¿Qué podía hacer Chile con sus excedentes de cobre o Brasil con el café, antes de que se les ocurriera quemarlo en las calderas de sus locomotoras? Japón, donde el joven Hirohito acaba de ser coronado emperador, también se ve afectado por la disminución de las exportaciones de productos a buen precio. El partido de los industriales imperialistas verá como única salvación del país, amenazado por la caída de los precios y los aranceles establecidos por Estados Unidos y Europa, la constitución de un mercado integrado, protegido y organizado por las bayonetas japonesas. En 1931 conquistan la Manchuria china y la convierten en una colonia manufacturera modelo. ¿Esta espiral depresiva y destructora de las riquezas que afecta al mundo entero era inevitable? Al menos podría haberse parado a medio camino y comenzar a esbozar una recuperación, según sostenía Keynes, cuyas ideas se irán revelando paulatinamente como proféticas. Keynes escribió mucho sobre la Gran Depresión porque la vivió y la comentó como contemporáneo. Pensaba que la Gran Depresión ocurrió por una mala gestión de la política monetaria de la Reserva Federal. Consideraba que habían subido y mantenido los tipos de interés demasiado altos durante mucho tiempo, dos años antes de 1929, por lo que habían desanimado a los inversores. Como consecuencia, se produjo un desequilibrio entre ahorro e inversión. Debían haber mantenido bajos los tipos de interés. Yo creo que este ha sido siempre el núcleo del análisis de Keynes. Las autoridades monetarias mantuvieron los tipos de interés demasiado altos. Para Keynes, dos errores humanos, dos errores políticos, transformaron lo que podía haber sido una simple crisis bursátil en una catástrofe mundial. Para empezar, al principio de la crisis, la Reserva Federal mantuvo los tipos de interés al 9% y Melón, secretario del Tesoro, provocó el cierre de cientos de bancos en lugar de inyectar rápidamente liquidez al sistema. Se produjo una reducción de la masa monetaria que llegó al 35% en 1933, obligando a la gente a reinventar el trueque y los bonos de compra. Simplemente, asfixiaron al enfermo antes de empezar la operación. El segundo error denunciado por Keynes es el proteccionismo. Mientras que el dólar mantiene su paridad con el oro a cualquier precio, arruinando la capacidad exportadora, Estados Unidos levanta una muralla aduanera para luchar contra la caída mundial de precios. Es la llamada tarifa Holy Smoth, que en algunos casos eleva las tasas de importación en un 40%. Rápidamente lo imitará Japón y en 1932, Inglaterra. La defensora de libre comercio sienta en la conferencia de Ottawa las bases de un verdadero mercado común imperial con sus dominios y el imperio de la India. Si una barrera aduanera en un momento dado puede salvaguardar un sector económico particularmente amenazado por la competencia, su generalización e inevitable reciprocidad provoca una nueva recesión global de los mercados accesibles. En lo sucesivo, la dinamita inyectada en el sistema va a romper las últimas canalizaciones. Francia creía estar protegida por un casi pleno empleo y por mejores cifras de crecimiento y de ahorro que sus vecinos, además de un imperio colonial que exhibe orgullosa en la exposición de 1931. La crisis la sorprende a finales de 1932. Descubrirá la frase de Spinoza que dice Nadie es un imperio en un imperio. Tras las devaluaciones de la libra en 1931 y del dólar en 1933 a consecuencia del abandono del patrón oro el franco de Poincaré óptimo antes de la crisis es sobrevalorado en un depresivo mercado mundial. Fue sostenido hasta 1936 con todas sus fuerzas lo que derivó en un paro creciente agravado por los mismos errores de los conservadores presupuestos rigurosamente equilibrados créditos caros y barreras proteccionistas. A consecuencia del pesimismo generalizado el crecimiento de la población comienza a disminuir mientras que el éxodo rural se frena en seco. en un paro creciente en un paro creciente de la población y barrera en seco. En un paro creciente de la población y barrera en seco. En los Estados Unidos la prosperidad prometida por Hoover no llega nunca y el país se hunde en la angustia. Los campesinos de Oklahoma en su trágico éxodo hacia la tierra prometida californiana inspirarán a John Ford igual que suscitaron la indignación sarcástica de Sidney Pollack las maratones sádicas de parados desesperados obligados a bailar el máximo tiempo posible meses incluso a cambio de comida. John Steinbeck y Horace McCoy mostrarán un mundo exangüe y desesperado que ha tocado el fondo del abismo. Sin embargo una fuerte convicción se impone rehusada por todas las fuerzas políticas el liberalismo está vivo el capitalismo clásico está desfasado. Ahora el Estado es decir la voluntad popular tiene que intervenir cueste lo que cueste tiene que aplicar fuertes remedios e incluso salir de la economía de mercado si fuera preciso. Estados Unidos tiene la suerte de disponer de grandes reservas de democracia. En este camino aparece Roosevelt. En enero de 1933 Franklin Delano Roosevelt asume el poder de la primera potencia económica del planeta. Patricio Humanista quiere ampliar las barreras de la República Democrática para incluir en ellas a los obreros de la industria y a los campesinos empobrecidos con la crisis. En los 100 primeros días de su mandato Roosevelt impone una reforma bancaria y bursátil un programa nacional de grandes obras y un programa de apoyo directo a los agricultores además de acometer una fuerte devaluación del dólar y la bajada concertada de los tipos de interés. A finales de 1933 las curvas de paro y de crecimiento comienzan a invertirse. Alemania segunda potencia económica del planeta no podrá disfrutar de una solución democrática. pero Hitler quien llega al poder casi al mismo tiempo que Roosevelt a finales de enero de 1933 sabrá transmitir el sentimiento de una posible salida de la crisis y de la desesperación. Hombre del pueblo rencoroso y sometido a las jerarquías tradicionales sobre todo militares solo piensa en excluir quebrar someter y finalmente destruir. De mi urgo del mal no le faltan ni la habilidad ni la energía que también caracterizan a Roosevelt de mi urgo del bien. Pero sus concepciones fundamentales son diametralmente opuestas. Sin embargo en Berlín las recetas económicas son a menudo las mismas que en Washington. Ya los últimos gobiernos de Weimar en 1932 los de Pappen y Schleicher se habían inspirado de la política americana una vez saldadas las indemnizaciones. Pero es Hitler quien se beneficiará de los primeros efectos positivos del programa de reactivación. Llama rápidamente al mejor experto en finanzas al antiguo gobernador liberal del Reichsbank Hjalmar Schacht quien pondrá las ideas de Keynes al servicio de la dictadura nazi. Hitler no sabía nada de economía y muchos de sus principales colaboradores tampoco. Pero Schacht era un maestro. en tres años fue capaz de dirigir la recuperación económica según un modelo casi keynesiano que constituía en sustituir al Estado por la economía privada. El Estado relanza el gasto mediante la construcción de carreteras y después a través del armamento. solo hicieron falta dos años para que la economía de armamento se pusiera en marcha. A finales de 1935 ya era un hecho. En 1934 Schacht firma el primer acuerdo bilateral de comercio con algunos países de Europa del Este. Es una actuación que favorecerá el enriquecimiento de Alemania. También creó un plan que permitió la financiación secreta del rearme que tuvo el efecto de desarrollar el mercado de las materias primas. Todo esto eran noticias maravillosas para Hitler. Paradójicamente en Estados Unidos tierra de elección del keynesiánimo democrático los progresos son más lentos más inciertos. En 1935 el Tribunal Supremo dominado por las fuerzas conservadoras anula lo esencial de la legislación del Needle. Esta será salvada políticamente por la combatividad obrera del nuevo sindicato el CIO que sostiene con huelgas de masas la nueva política del presidente y por la fuerza de la corriente democrática en la opinión pública que mantendrá a Roosevelt en el poder. Pero desde 1937 la economía aún frágil recae en la deflación. Keynes y Roosevelt se vieron una vez en 1934 después se volvieron a encontrar durante la guerra no sabemos cómo se entendieron pero sí sabemos lo que Keynes intentó aconsejar a Roosevelt desde Inglaterra le envió algunas cartas pero a Roosevelt no le gustaba que Keynes le aconsejara no quería que le dijera cómo debía dirigir la economía de Estados Unidos además de que las cartas de Keynes no brillaban por su diplomacia sin embargo eran muy interesantes en ellas le decía a Roosevelt que si el New Deal no marchaba tan bien como debiera era porque desconfiaba demasiado en los hombres de negocios lo que debía hacer era confiar en ellos y no confundir recuperación económica con reforma usted intenta reformar la economía americana mientras que la prioridad está en la reforma por eso hay que darles a los hombres de negocios la sensación de aprecio y no hostigarlos continuamente esto es destacable pues Keynes había comprendido la necesidad absoluta de mantener la confianza de los inversores en el sistema capitalista en Francia el gobierno popular de Leon Blum se inspira de las ideas del New Deal de Roosevelt pero al no disponer de tiempo ni de estabilidad necesaria provoca una inflación rápida que le lleva a dos devaluaciones sin gran disminución del paro en cuanto a Gran Bretaña un proteccionismo austero compite con una lenta pero constante subida de las curvas en realidad es un camino hacia la guerra que le lleva a la guerra a la guerra a la guerra